Si desapareció, él me aparecerá Creyeron y murió, pero renacerá Lloró, claro lloró Y un chico adivino Oímos una voz Y desde un tambor, un color de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Pues de veinticinco años Los existías No eran buenas No eran buenas Oímos No, no, no No, no, no